¡Hola! Hoy conoceremos una nueva palabra en el poema. El objetivo de esta actividad es ampliar el vocabulario para que lo incorpores en las conversaciones con tu hijo o hija durante la semana. Recuerda que ampliar el vocabulario le facilitará a tu hijo o hija el aprendizaje de la lectura en primero base. Felicítalo cada vez que sea necesario. Léele el poema completo con entonación y luego léalo juntos. Dile a tu hijo o hija que escuche atentamente la estrofa donde aparece la nueva palabra que es toronjil. Hazlo dos veces de esta forma. Pasó el toronjil y le preguntó, ¿Te casas conmigo matita de arroz? ¡Marido no quiero de tan ricolor! Pasó el toronjil y te preguntó, ¿Te casas conmigo matita de arroz? ¡Marido no quiero de tan ricolor! Luego dale la definición de la palabra diciéndole. A continuación, dile las siguientes oraciones que contienen la palabra toronjil para profundizar en su significado, como por ejemplo, Con el toronjil se puede preparar un rico té que es bueno para el cuerpo. Las hojas de toronjil tienen forma de corazón. Luego, realiza a tu hijo o hija la siguiente pregunta. ¿Por qué algunas plantas, como el toronjil, nos ayudan a sanar algunos dolores? Felicita a tu hijo o hija por su participación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!